Empezamos el viaje cogiendo provisiones y nos vamos a Soria Primera parada, hemos parado en un pueblecito que se llama La Póveda, aquí en Soria Precioso, lleno de nieve Y venimos a ciegas, nos lo ha recomendado mi tío Iván, con quien vamos a quedar mañana Y a ver qué se cuece por aquí Hoy un poquito de sushi y peli Nos hemos levantado a las siete, son las ocho, vamos a dar una vueltecita por el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con unas amigas Y otros amigos ¡Asalta, asalta! ¡Mira quién nos ha venido a ver! Buenos días, ocho y media de la mañana Ayer estuvimos después de la ruta que habéis visto dando un paseo por Soria Cenando, la verdad es que estaba bastante cansado y no pude grabar nada Hoy hemos dormido en el monte Balonsadero Estoy leyendo un cartelito que tengo ahí Con unos amigos que conocimos ayer Y es uno de los centros rupestres más importantes de la península ibérica Y ahora pues iremos a pasear por aquí ¡Gracias! 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 una rutilla muy suave pero muy interesante y ahora vamos a pasear por el río duro bueno ya de vuelta de la zona de soria la verdad es que me ha encantado muchísimas cosas por descubrir y tu veredicto